Porque vos te quejaste hoy de los camarines. Estaban hacinados ustedes con nueve personas y lourdes solitas. ¿Hacinados? Sí, real. Acá dentro de la flia, hacinados. Vengan para el mío que se ve que ahí sumamos a todos. La verdad que es un quilombo que, no sé, estábamos... Mi pareja, la pareja de Nathalie, la pareja de... ¿Vino Mauro Zárate? No, Cintia Fernández, somos tres. Cada uno viene acompañado por el coach y el bailarín. Somos nueve. Además, Nathalie tiene los dos nenes. ¿Qué hacemos con...? Once en un camarín. Y yo veo que la... Veo, tipo, toda esa cantidad de gente y del lado enfrente decía, Lourdes y Diego, o sea, que son una pareja. Su coach son tres. Usted era once y la pareja en el camarín de al lado. Misma dimensión, dos. Eso es tremendo. Es raro. Eso es tremendo. Creo que es la primera vez que tengo camarín. Sí, es raro. Once en un camarín es... Llamen a Chechu. ¿Cómo? Ella me asignó ese camarín. Yo le pregunto a Chechu. Y Chechu dice, ¿y si lo piden? ¿Quién es Chechu? Me dijo, si lo piden... ¿Quién es Chechu? La chica que asignan los camarines. Ah, no sé quién es Chechu. Que venga, que venga, Chechu. Bueno, ya lo trajimos a Mojito, traemos a Chechu. El año que viene baila Mojito, toca en la pista, Chechu. Seguimos trayendo gente, no sé. Además, te olvidás... Lo traemos a los monzoncillos. Ellos post también están en mi camarín. ¿Cómo? Cristian. El bar también está en mi camarín. Bueno, pasa que no tienen cartelito. No, no, no. No. Bueno. ¿Pero que ves algún otro tipo de acomodo, Sol, con Lourdes? Sí, que hasta ahora, siempre en todos los ritmos, siendo bailarina, bailaba última. Es rarísimo, ¿viste? Los bailarines siempre son los que más tienen que saber. Tendrán que ir primero. Porque te estoy esperando vos. Porque Mica bailó el duelo el martes y ya ayer estaba bailando y no es bailarina. Entonces me parece que se nos están matando todos los que no somos bailarines. Las bailarinas que bailen primero, que son las que más cancheros tienen que estar. Si no, ¿viste? Venimos remando, remando, remando. Es lo que digo antes. No pasa solamente por ustedes. Pasa por... Yo cada vez estoy más abajo. ¿Querés que cuente lo que pasó con el ritmo de precisión? Mirá, Lourdes que está ahí, agarró el micrófono y te dimendo. ¿Qué pasó con el ritmo de precisión? Con el ritmo de precisión yo tenía que bailar un lunes y Sol un jueves. Como Sol no sabía la corio, pidió a producción que baile el lunes y a mí me mandaron el jueves. Besitos. Un minuto. Besitos. Pero perdón, la que responde acá es Sole Bayona. Sí, Sole, la coach. Lu, si vas a hablar, por lo menos posta que sepas lo que estás diciendo. Uh, la que pidió, la que pidió, la que pidió, la que pidió, el de precisión dijiste? Sí, la que pidió. Cuando una persona renuncia no sigue ensayando, yo había renunciado cuando después me llamaron para que esté, no, no renuncie un día, renuncie de verdad, renuncie de verdad y lo había hablado con producción, podés preguntarlo. Yo si renuncio no voy a ir a ensayar, ¿para qué? Si renuncie. Entonces, obvio que no sabía la coreografía. ¿Vos por qué no la sabías? Si sos bailarina, tendrías que estar para el primer día siempre. Yo bailé acá el jueves y me saqué todos diez. Y sí, sos bailarina, tendrías que bailar siempre primero, todos diez. No sé por qué haces así, vos no te escuchás la voz de pito que tenés, nena. No. Me encanta mi voz, atrapa a muchos niños. Ya no se peleen. Si ahí se ha... Bueno, Ángel. Marcelo decía algo. Vamos. Bueno, Sol, Sol. Sí.